Música Música Salir de marcha es la revolución Tomarse copas y no bailar, no bailar Vivir su cuerpo de una forma total Bailando a ritmo, bailando a ritmo tribal Ritmo tribal Música Música Dime todo, dame ritmo, dame mucho más Salir de marcha es la revolución Tomarse copas y no bailar, no bailar Vivir su cuerpo de una forma total Bailando a ritmo, bailando a ritmo tribal Ritmo tribal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salir de gracia es la revolución Tomarse copas y no bailar, no bailar Vivir tu cuerpo de una forma total Bailando al ritmo Bailando al ritmo, tripa, ritmo, tripa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!